Hola, hola. Voy a hacer esto que para mí es tan difícil porque no soy experta en el tema de mostrar y swatchar y mostrarles cosas de esmaltes, pero yo sé que muchas chicas se quedaron con ganas de ver cómo pigmentan los colores nuevos de la colección Dulce de Vogue. Así que, pues aquí estoy. Voy a usar esta mano con estas mini uñas para mostrarles cada color. ¿Listo? Entonces voy a hacer como una uña de un color y otra de otro. Voy a empezar con este tono, que es el tono profundidad. Esto es un azul, pero yo no sé cómo describir este azul. Es un azul precioso. Preciosísimo. Son esmaltes efecto gel, es decir, que son esmaltes que duran un poco más que lo normal. Si normalmente el esmalte de Vogue te dura, los pequeñitos tradicionales te duraban 5 días, este te va a durar 10 días. ¿Listo? Ok, entonces vamos a pintar. Vamos a pintar la uña. Miren, me da risa, nerviosa, porque realmente espero que la cámara capte esto. Ok, ahí está la primera capa. Ahora voy a tomar este morado precioso, que se llama anhelo. Y ahora voy a pasar a este rosa. Es un rosa bebé súper lindo. Y ustedes no saben que yo tengo estas mini uñas, porque bueno, de naturaleza son chiquitas. Pero además de eso, trabajo en cocina, entonces no puedo tener las uñas largas. Ahí está. Y este, que esto es como un moraleche, yo no sé, es un color hermoso, como rosa viejo, se parece al rosa viejo. Es divino, se llama seducción. Ok, ahí está. Vamos con el último, que es este morado. Se llama lujuria. Y cuando lo compres, seguramente le vas a ver como una tonalidad rosada adentro. Súper difícil grabar esta uña. ¡Oh, por Dios! Pero bueno. Lo importante es intentarlo, ¿cierto? Ok, ahí está la primera capa de los nuevos tonos de la colección Dulce. Déjenme poner la segunda capa y ya les muestro cómo quedan todos. Hay algo que no les mostré y es la base que estoy usando, que me tiene encantada. Es esta base que se llama Efecto Total 6. Es una base brillo con biotina. Es una maravilla. Es lo que realmente ha hecho que mis uñas estén fuertes, porque normalmente mis uñas son débiles. Yo, la verdad, que estoy sellando estos esmaltes con este sellador Efecto Gel. No tanto con el Efecto Gel de esta línea, sino con esta línea. Me funciona mucho mejor en mis uñas. Les digo esto porque mis uñas no son normalitas. Como que te reciben todos los esmaltes del mundo. Para mí es complicado como que el esmalte se quede más de tres días en la uña. Pero con esta base, perdón, con este sellador de gel, sí me pueden durar hasta ocho días. Quizás alcance a llegar a los diez días. Con el esmalte, bien, ¿no? De pronto se pela un poquitín la parte de adelante de la uña. Lo que tiene contacto con las mesas, con papel. Pero de resto, los esmaltes con este protector me duran muchísimo. Puse estos colores en este orden porque así me los puse en las manos. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se ve. Esta es la uña difícil de grabar. Entonces, bueno. Lo que hago es poner una capa y me encanta el brillo que da tan espectacular. Ok. Espero que mis amigas nadilistas estén divirtiéndose con esta grabación. Dios mío, mis respetos. Mis respetos. Para esas niñas que hacen videos de uñas. Ay, qué complicado. Estar pendiente de la cámara. Ay, Dios. Ok. Pero me gusta. Yo no les muestro mucho de esmaltes, pero me gusta tener esmaltes, tener muchos colores. Y cuando puedo, así sea por tres o cuatro días, o por el fin de semana, pues me las maquillo. Y ya. Listo. Pues entonces, tenemos acá lujuria y lujuria queda así. Luego sigue profundidad, que queda así. Ese color es muy lindo. Luego viene anhelo. Qué locura. El rosadito. Se llama caricia. ¡Oh, no puedo poner la mano! Ay, chicas. Esto es muy chistoso. Caricia. ¿Ven cómo son de chiquitas mis uñas? Ok. Esa es caricia. Y este último es seducción. Oh, my God. Chicas, esto es muy chistoso. Muy, muy chistoso para mí. Yo, pues no soy nailista. Me encantaría tener las habilidades de las niñas que graban uñas. Para poder decir, sí, yo también puedo mostrar mis uñas sin tanto problema. En fin, estos son los tonos nuevos de la colección Dulce de Vogue Cosméticos. Yo sé que ahí se ve muy raro porque deben estar viéndolo al revés. Pero bueno, la idea era compartir con ustedes el Swashed de estos tonos tan hermosos, nuevos. Y pues bueno, espero que se animen a conseguir sus nuevos esmaltes de la colección Dulce. Espero que sean tonos que a ustedes de verdad les gustan. Para mí todos están divinos. Por eso me pongo uno en cada uña sin ningún problema. Y así he salido a la calle y no tengo problema. Me parece que todos son divinos. Bueno, nada. Con esto y un abracito, pues les dejo. Espero que tengan una linda semana, un lindo mes. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Chau, chau.